Y puro movimiento de cabeza Va que va, me dice el corazón que te conquistará Va que va, también me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser bien querido, entregase y ser correspondido Y exaltar el amor que hace tiempo, siempre estuvo esperando el momento Va que va, va que va, mi corazón a ti te quiere conquistar Va que va, va que va, y nada lo detiene, va a gran velocidad Va que va, va que va, tú eres esa luz que da felicidad Va que va, va que va, por si mi corazón halla su gran verdad Música Va que va, va que va, me dice el corazón que te conquistará Va que va, también me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser bien querido, entregase y ser correspondido Y exaltar el amor que hace tiempo, siempre estuvo esperando el momento Va que va, va que va, mi corazón a ti te quiere conquistar Va que va, va que va, y nada lo detiene, va a gran velocidad Va que va, va que va, tú eres esa luz que da felicidad Va que va, va que va, y nada lo detiene, va a gran velocidad Va que va, va que va, va que va, tú eres esa luz que da felicidad Va que va, va que va, por si mi corazón halla su gran verdad Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila